Breves estatales La joven mixteca Diana Laura Leal Herrera, quien fue electa como Nuestra Belleza Puebla 2016 y luego despojada de su cetro, recurrirá al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRET al considerar que se trata de un caso de discriminación y racismo. La firma Moody's de México bajó las calificaciones del gobierno de Veracruz y mantiene la perspectiva negativa como reflejo del continuo deterioro en su posición financiera reportada en sus estados financieros el tercer trimestre de 2016. Y finalmente la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó sobre la detención de tres sujetos relacionados con la muerte del exdirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, Rafael Burelo, a quien le dispararon cuando iba a bordo de su camioneta el pasado 28 de octubre. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.